En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que ha resucitado esté con todos ustedes, pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Tú el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía por las necesidades de Marcos Alberto Hernández, por cada una de nuestras necesidades, de todas las familias, de nuestra comunidad del pronto socorro. Aquellos que nos ven a través del Internet, pedimos por cada una de sus necesidades, por la pronta salud de Adrián Cortés, hijo, por el descanso eterno de nuestra hermana Natalia de la Torre Olivares de Robles, a sus tres meses, Adrián Cortés, papá, las ánimas del purgatorio y el ánima sola. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponde a la naturaleza que restauraste en nosotros, gracias a los sacramentos pascuales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del libro de los hechos de los apóstoles, En aquellos días, Esteban lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamaba de los libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Entonces abornaron a algunos hombres para que dijeran, Nosotros hemos oído a este hombre balafelmar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa, y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron, Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan impotente como el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Aleluya. 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 No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús. La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomamos asiento, hermanos. Muy buenos días a todos. Escuchar el Evangelio. Es muy clara la enseñanza el día de hoy. Buscan al Señor Jesús y Él mismo lo dice, no por los signos, sino porque comieron. Y obvio, ¿quién no, verdad? Si le da las necesidades básicas del alimento. Y es ahí donde viene la enseñanza de parte del Señor Jesús y para nosotros también. Nosotros, ¿por qué buscamos al Señor Jesús? ¿Por qué creemos en Él? ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué realmente nos da de comer, como lo dice el Evangelio? ¿Por qué realmente, como dice el Señor Jesús, buscamos la vida eterna? No nos quedemos con la mirada solamente fija a nivel terrenal. Elevemos nuestra mirada hacia el cielo, que es el Señor el que nos da el alimento, que da la vida eterna. En cada Eucaristía nos da su cuerpo y su sangre. Ese alimento que nos da y nos guarda para la vida eterna, mis queridos hermanos. La enseñanza, pues, es esa. Busquemos, así como le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Él nos responde simple y sencillamente creer en Él, en su palabra, en su proyecto de vida, en la conversión de vida, en la misericordia, en ser verdaderamente hermanos con la gente que nos rodea. Por ahí empecemos, pues, queridos hermanos, para seguir al Señor Jesús, no por conveniencia, sino simple y sencillamente porque nosotros sí creemos en los signos que el Señor ha tenido en nuestras propias vidas, en nuestros familiares, en la gente que conocemos, en esos milagros, en esa manifestación de su misericordia, en nuestras propias vidas o en la gente que hemos visto y que de ello nosotros nos convirtamos en testigos. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti Señor nuestra oración acompañada por estas ofrendas para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti el que inmolado en la cruz ya no muere porque el sacrificado vive para siempre por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en con memoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección natalia adrián las ánimas del purgatorio el ánima sola y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios nos dirigimos ahora al padre con la oración que cristo mismo nos enseña padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes nos deseamos todos la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor el cuerpo de nuestro señor jesucristo nos guarde para la vida eterna el pecado el pecado de nuestro señor Gracias. 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 Gracias.